Venimos entrando a una parte donde hay un manantial, bueno ya nomas Mi mujer se enterró bien feo Está tremendísimo, está bien bien bonito, y vamos a tomar un poquito de agua Dí dos, dí dos, una, dos, tres, uno Sí, una, dos, tres ¡Andale! ¡Andale! ¿Y qué creen? ¿Qué nos pasó? Tenemos todos perdidos ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Luis Castillo, sean bienvenidos a un nuevo video Soy arquitecto, soy de la ciudad de Huachoche, del estado de Chihuahua En esta ocasión vamos a hacer una excursión Aquí van varios amigos, mi mujer, mi cuñada, mi cuñada y unos amigos Este, vamos a ir a mostrarles algunas tinajas de aquí de Huachoche De hecho en el más adelante ya vieron lo increíble que es Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Yo sinceramente no conozco, pero he visto en fotos y la verdad estoy encantado Vamos a ir a dejar el Durango en otro lugar y luego ya nos vamos a ir a pie Nos vamos a ir caminando, ya le vamos a ir mostrando unas tomas con drone De hecho voy a llevarme a mi perrita también Miren, ya vamos caminando alrededor de una media hora, Eddie Más o menos, poquito menos Pero vean, ya les voy a mostrar uno de los lugares que me dicen Vean, es uno de los primeros charcos de mención, si me suena estas piedras Vean, es apenas el comienzo, pero vean Apenas venimos bajando, pero vean la subidota La neta que está súper difícil Estamos bien cansados y todo Y ya venimos todos arrepentidos Aquí tenemos que pasar por el tronco de la mar Apenas vamos bajando, que vale Vean, es que está tremendo, está bien bien fuerte Más o menos Vamos bajando Vean, venimos entrando a una parte donde hay el manantial Bueno, vean nada más Mi mujer se enterró bien entero Está tremendísimo, está bien bien bonito Y vamos a tomar un poquito de agua Bueno, mis amigos Ahorita les quedamos a marcar este número ¿Cuál es? Es este Ahorita lo marcamos a ver qué rollo Miren, venimos entrando a las tinajas ¿Cómo? Vean nada más Lo bonito que está Vean nada más Lo bonito que está Ay dios Si vieran, créanme, que yo traigo Yo traigo las plantas de los pies Las traigo, siento que se van moviendo así Y apenas venimos este Venimos llegando ¿Ok? ¡Eh! ¡Arre! ¿Qué? ¿Estás retándome? Espérame, espérame Mira Hacemos la probabilidad ya Graba tú Pero tienes que decir la probabilidad Digan dos Di dos, di dos Una, dos, tres Uno Estoy rodeado de tontos Sí Una, dos, tres Dos No, yo no quiero sudar Ándale Sí, todo Sí, nada más quiero el teléfono y todo Ah, el teléfono Ah, el teléfono Desentone A ver ¿Pero qué a gustito? Esta, güey Bueno, miren Ya le he tocado Ah, está bien helada Ah, graba Ah, está bien helada Y está bien helada Ándale, ándale Ya perdiste ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto Sientale Que tienes que ir a sentarte allá No, no, siéntate Estamos en la nariz Ay, güey Siéntate Te viene helada Bueno, ahorita seguimos más abajo A ver Mira ¿Qué tal con mi perrita? Ya no puede salir Vente mamá Vente, vente Bueno, vamos a ir aquí abajo Ya que venimos encantados aquí Vamos a jugar ahora en esta de aquí ¿Qué probabilidad? Vente mamá ¿Qué probabilidad? ¿Qué andas de aquí a rincar? Oigan ¿Qué a mí el elbo? ¿Le juego o qué? ¿El de aquí? ¿Para ir mocado? Ah, pues Vamos a A seguir Pero vean Qué frego Mira este filmográfico ¡Nos van a que galán! Según dice que va Pues con cuidado, mijo Porque la neta Ahí sí estaba de De caerse Arre Dice que va a bajar ahí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Oigan, ¿qué te da ahí, Luis? No, espérate Este se va a meter ahí A ver si puede bajar Oye, ¿y está hondo, eh? La neta Si te vas a caer, mijo Tírate mejor para el agua Dale, dale No, no se va a quebrar, mijo ¿Cómo te ocurre? Ve, Kendall No, la neta Si se puede quebrar esa cosa ¿Le tienes miedo al agua? Ves un vaso de agua Y dices Oh my God Tengo miedo Por favor ¿Qué probabilidad Que Kendall se suba? No, no se quebrar, Mielin ¿No traes el teléfono o algo? No Lo trae acá Ah, caray Pensé que se ve aquí Tírate, tírate No manches, en serio Si ustedes vieran La Como está podridotes Y de otros pensamos que se se cae Pero bueno, miren Tírate, tírate, tírate Tírate, tírate No, mire 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 Vean Ya venimos llegando Pero créanme que ¿Cuánto llevamos? Unas dos horas Más o menos Vamos a ver Dice que se va a tirar Ay, perro Mira Está bien Oye Está bien helado ¿Verdad? Vean ¿Qué es el nadador atlético? Ay, qué rico, qué rico Vean Vamos a hacerles ahorita ya un dron en esta parte de aquí Vean Vean nomás Lo bonito que hay Que se ve Vean todo Pero me imagino por todo lo que se ve Vean Ya vamos llegando Y de hecho lo que vamos a hacer Es mandar el dron para más abajo Porque hay unas partes donde hay unos canadones Onde te pases La neta que sí va En el que yo estábamos viendo Hay unas resbaladillas donde te puedes ir así con el agua Está bien fregón Esto sí está bien cuarca, bien fea Pero por ejemplo esta de acá Ah, caray Eso tiene que bajar con cuidado Vamos a jugar ahorita A piedra, papel y tijera A ver quién se tiene en este charco Acá, ayúdenle Vamos a ver dónde nos va Vamos a bajar a otro más grande Y esperemos encontrarlo sinceramente Estamos todos perdidos Creo que hay unas partes Que pasaba Donde el agua está así A ver qué rollo la verdad que está Bien, bien La neta sí ha reído Oye Cuenta acá mamá A ver Y ahí está bien tremendo De lejos Ahorita a ver cómo lo hacemos para bajar Podemos ahorrar Cuenta acá I don't wanna say anything Cause if I do I might say the wrong words Oh no So I keep my mouth short and not listen Afraid I'd lose you if I didn't Can we find what we're missing and compromise So I keep my shoes on and not leaving We're on the nice winter season Can we find a single reason Not to say goodbye Oh if I said what's on my mind Would you stay with me tonight If I said what's on my mind Would that make you run and hide Run and hide Oigan no tienen una idea Este fue el último pedazo que tuvimos que pasar Y tuvimos que pasarlo con el que anda en la riva Vete para allá mamá Vámonos Hombre Y luego que anda con miedo Aventándonos Y a ver Vean lo profundo que está Pónganle que sí está unos 10 metros de aquí de altura Pero vean lo bonito que se ve Vamos a ver si lo encontramos Sinceramente todavía Todavía no sabemos si lo encontremos Creo que hay un charco muy fregón Pero vamos bien Vean Está pero Está muy bonito la verdad Pero está inaccesible Yo ya me cayó una vez También Bueno mire Seguimos ahorita Venimos entrando aquí este Este charquillo La verdad está muy chido La verdad ¿Va a tener que meter? Sí Listo Después voy a tener que dejar la mochila ¿Qué? ¿Nos tiramos de allá arriba? ¿Sí se podrá? ¿No pegará uno en el de fondo? No creo va Bueno vamos a dejar las cosas Y ya nos metemos un rato Se quedó matinado La verdad Como que dice esta cosa Como que nos escuchó No ¿Qué pasa? ¿Quién vesle? ¿Qué patrón? A ver 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 y bueno miren ya nos vamos vamos a ir al charco allá arriba y se le ve que se se va a meter vamos viendo vamos a agarrar vuelo para meternos al otro esto es lo pesado ahora de volvernos chicos vamos a ir al charco más arriba que dijimos que nos íbamos a meter el el y yo pero ahí vamos apenas la verdad yo ando súper cansado ya pero vean cómo se sube aquí mientras que casi subimos acostados y bueno miren apenas el el y él dice que se quise a meter vamos a ver si es cierto, la verdad no se ve, se ve bien mandote voy a salir un poquito más por atrás para alcanzar la toma espérate, ponte a nadar de perdida no te vas a salirlo luego espérate pues 1, 2, 3, sota el agua ojalá y se que se remale para que se tire ya de allí 2, 3, sota el agua vamos a miren Hey Kendall, Kendall, Kendall Kendall, Kendall Hey Kendall, Kendall, ven acá Está bien, la bota el agua ¿Qué? ¿Cómo estuvo? ¿Estaba volviendo a meter o qué? Sí Más allá, más allá 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 16, 20, 16, 20, 16, 20, 16, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 24, 25, 29, 29, 29, 31, 23, 24, 29, 30, 31, 24, 31, 32, 23, 24, 28, 31, spray, 2, 33, 29, 33, 34, 32, 31, 32, 35, 31, 32, . Ahora tienes que salir, ahora ya, hermano. Si me volteó esta madre, mi niño. Tiene mucho cloro esa. Me tocó el privilegio de grabar a Luis que se ha aventado. A este le llamo Bomba Fuera. Fuera Bomba. ¡Va, Celiel! ¡Veta, Celiel! La mujer de mi cuñado casi se va a meter, nada más que no se anima. Aquí podemos ver a un señor panzón que va a sacar todo el agua. Ahora va mi Eliel. Otro panzón. ¡Va, Celiel! ¡Va, Celiel! Miren cómo está bonita acá. Querían de visitar... ¡Va, Celiel! ¡Qué a gusto ando! ¡Qué a gusto ando! ¡Bolita al agua! Miren qué a gusto estoy. Estoy en un hoyito de una piedra. Miren de bien a gusto. Y luego de aquí, las albercas. Se crean es un charco. Bueno, miren, ahora sí la triste historia de volver. ¡Vámonos, mamá! ¿Qué tal? Está bien, fraco. La verdad es mucho, mucho de ahí. Se puso muy... Entonces, todo, pero... Pero bueno, miren. Acá ya está acá. Créanme que nos divertimos mucho. ¿Y qué creen? ¿Qué nos pasó? Venimos todos perdidos. ¡Todo terminó, señores! ¡No tenemos escapatoria! Unos, los que conocen verdaderamente, se fueron por un lado y nosotros por otro, por decisión de... de que habíamos cruzado un árbol. Pero es que no entendemos de qué manera cruzamos por ese árbol. Si... Si veníamos bajando a aquel lado, no entiendo. Y ya nos vinimos por donde ellos vienen. Pero... Sinceramente... Ya vamos reconociendo otra vez. ¿Cómo vienen estas mujeres? Venimos apenas, la verdad. Pero bueno, ahorita... A ver cómo nos va, sinceramente. Me vamos un poco nervioso. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Porque ya se está... viendo el sol y... Si así con el sol, a veces uno no lo reconoce. Y bueno, miren. Después de todo nos encontramos. ¡Ay! ¡Estábamos perdidos! ¡Ánimo deportista! ¡Ánimo! Estamos apenas. ¿En serio? ¿Por qué cruzamos por aquel árbol? ¿Quién sabe, güey? Neta que la perra la cruzamos. Oye, la neta, yo no sé por qué. Ya tiro, ya tiro. Un pinola y se reinicia la vida después. Vamos a seguir ahorita a ver cómo nos va. Vamos a seguir ahorita a ver cómo nos va. Allá viene la niña. La fuerte vía. Bueno mis amigos, se nos termina el video por el día de hoy. Créanme que vengo muerto. Traigo el golpe. Como no tienen una idea. Tuve un accidente hace poquito y... Hemos llegado, hemos llegado. Hemos llegado. Ya estamos apenas. Créanme que es el video que más me ha costado grabar en... Creo que es muy obvio que sí. Créanme que... Tú no has visto nada. ¿Cuántas horas caminamos? 1... 2... 9... Más o menos caminamos a través de... 9 de 10 horas. Créanme que para mí es muy difícil porque a pesar de que... Pues yo no camino y así. Este... Traigo un golpe, un esguince y la verdad sí. Sí fue muy, muy difícil. Pero bueno, miren, les agradezco por ver se queda hasta el final. Les agradezco por ver se queda hasta el final. Nos vemos.